El feliz verano de Natalia Berbeke como madre antes de volver al trabajo El verano de 2017 está siendo uno de los más especiales en la vida de Natalia Berbeke. La actriz, que dio a luz el pasado mes de marzo a Chiara, está volcada en La Pequeña La actriz comparte con sus seguidores de las redes sociales este dulce momento, aunque siempre respetando la privacidad de La Pequeña con imágenes en las que apenas se le ve la carita Enseñándole el lenguaje de signos, riendo con ella en el parque o disfrutando de sus primeros paseos en el mar, son algunos de los instantes que la intérprete nos muestra en su día a día en la red Y es que la actriz está aprovechando al máximo estos primeros meses con su pequeña a la vez que se recupera poco a poco del parto con mucho deporte y siguiendo una dieta Tal y como muestra en su Instagram, la Argentina está comprometida con un peso saludable y, por eso, está siguiendo un método sano y seguro con la doctora Elena Cortón para volver a recuperar su figura de cara a finales de verano Cuando se incorpore al trabajo para comenzar los ensayos de la obra teatral espía a una mujer que se mata Un proyecto que podremos ver en el Teatro Valle Inclán de Madrid a partir del próximo 27 de octubre y en el que la actriz estará acompañada de Jorge Bosch, Ginés García Millano y Marina Salas Mientras, aún queda un largo verano por delante en el que Natalia, tal y como ha comentado Alok, aprovechará para viajar a Argentina a ver a su familia y presentar a la niña, que ya con cinco meses está de lo más graciosa La pequeña es fruto de su relación con Marcos Poggi, un ingeniero de 32 años que es jugador de rugby de la selección española Con Chiara, la actriz ha cumplido uno de sus mayores sueños, formar una familia. Estoy muy contenta, dedicada de pleno a sus cuidados Come muy bien y duerme mucho, sonríe todo el tiempo, es una delicia. Me ha cambiado la vida confesaba Natalia hace poco La pareja no tiene intención de pasar por el altar. Más formal que tener un hijo. Es el máximo compromiso, explicó la actriz. Aunque dejó la puerta abierta a una posible boda más adelante En un futuro Ed nunca se sabe lo que puede pasar, pero ahora, más unión que ser padres es imposible, reiteró ¡Suscríbete al canal!